...hoy es el primer día de la Básquer Rai... ...de la segunda edición del Festival de Artistas Callejeros... ...que organizamos desde la Asociación Rai... ...una asociación que está aquí en la Cascantique... ...desde más de 20 años... ...y este festival, como decías, llega a la segunda edición... ...se realiza durante tres días... ...un festival hecho con mucho amor y mucha pasión... ...y mucho esfuerzo, a mí nos encanta ser parte de él... ...el Básquer Rai está sacando el teatro al barrio... ...y realmente es una experiencia que nos llena de alegría... ...es una aventura de aquí y ahora... ...este festival es un festival de barrio... ...eso es lo lindo de la calle... ...que la gente ve el espectáculo pero... ...enriquece mucho toda la improvisación que ocurre... ...el público en la calle no llega para mirarte... ...se para porque tú eres interesante... ...se para porque el que haces es bueno, ¿no?... ...el gran público porque no paga su aplauso... ...entonces aquí si le gusta se queda... ...y si no le gusta se va, ¿no?... ...entonces es un público de verdad... ...creemos que el arte es una herramienta muy importante... ...y poderosa para transformar nuestro entorno... ...nuestra sociedad... ...y queremos que el espacio público sea un espacio de encuentro... ...para los vecinos... ...y para los demás. ¡Más que rai, vamos vosotros! 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 ¿Vasσα a la duplicación de esteanki? ... ...sor & туда��서...